Hola a todos mis seguidores de mi canal de YouTube, de mi corazón a su mesa, soy la chef Rebeca Polanco y hoy le quiero traer una receta muy fácil y muy querida por la hija mía de Yaniris, una de sus favoritas. Hoy vamos a hacer pasta, brócoli y camarones. Los camarones ya están cocinados y están pelados y están limpios. La pasta es una libra de pasta pennei, esta pasta así es tocodito cortito, son pasta pennei y el camarón son aproximadamente como 12 onzas y una cabeza de brócoli. Tengo las ollas hirviendo con el agua hirviendo ya, la pasta la vamos a hervir por 12 minutos, la vamos a colar cuando esté en que la saquemos de la candela y luego vamos a sofreír los camarones. Esto tengo un pedacito de cebolla blanca, un pedacito de ají rojo y amarillo para darle color a los ingredientes y dos cabezas de ajo picadito. Esto lo vamos a sofreír con dos onzas de aceite de oliva. Cuando esto esté tierno, como ya los camarones están cocinados, lo vamos a poner ahí. Y luego el brócoli lo vamos a poner en agua caliente con un cuarto de cucharada de sal. El brócoli no se hierve porque el brócoli es un vegetal que tiene muchos esenciales y muchas vitaminas. Si se hierve, se desbarata y aparte se le van todos los beneficios que tiene. Usted lo pone en el agua bien caliente por alrededor de tres minutos, le apaga el fuego y lo saca del agua caliente y su brócoli van a quedar exquisitamente delicioso. El brócoli que se cocina mucho se vuelve como muy desagradable para comer, bastante desagradable. Entonces, en el próximo video le voy a tener una sorpresa, pero por hoy vamos a hacer esto bien fácil. Es una receta muy fácil de hacer que lleva muy poquito tiempo y que es muy deliciosa. Recuerden que si la persona es alérgica a los camarones, no contaminar nada con los camarones. Yo casi siempre, como mi familia no gustan los camarones, pues lo cocinamos y después que yo preparo cada ingrediente aparte, yo lo mezclo todo junto. Y hago pan de ajo y le pongo un poquito de queso rallado. Entonces, tres minutos para el brócoli sin hervir, si lo hierve por tres minutos se le va a desbaratar. Lo deposita en el agua caliente, lo deja reposar ahí por un minuto más, le bota el agua caliente y está su brócoli. Se lo voy a mostrar como queda. La pasta 12 minutos para que no se le desbarate. Los camarones no necesitan cocinarse, ya están cocinados. Lo que vamos a sofreír es este sazón, que le vamos a agregar un cuarto de cucharada de pimienta negra y un cuarto de cucharada de sal. Y el sofrito yo lo voy a hacer con el aceite verde. Así que ahora regreso, lo voy a hacer en la estufa y le voy a mostrar como queda el brócoli y como queda la pasta cuando esté cocinada. Y le voy a mostrar el sofrito de los camarones sofriéndose. Ok, ya regreso. Ok, aquí le estoy mostrando como ha sofrido el sofrito para los camarones. Recuerden que los camarones están ya cocinados y no es necesario cocinarlos. Entonces, por lo tanto, yo lo voy a colocar aquí. Es solamente calentarlos, ¿ven? Calentarlos, mezclarlos con el sofrito para que cojan el sabor que queremos. Y no, y lo vamos a apagar, lo cubrimos y lo vamos a dejar así hasta que esté la pasta preparada y que está hirviendo ahora. Y entonces, porque el camarón, si usted lo cocina mucho, se vuelve elástico, se vuelve duro y usted no lo va a poder disfrutar. Entonces, ya con el calor que quede pendiente de la estufa, usted lo apaga, lo deja ahí y ahí se va a ir terminando de calentar. Aquí está la pasta que estamos cocinando, ¿ven? Ahí se está hirviendo. Y le faltan alrededor de unos siete minutos para que se cocine por completo. Como le dije, aquí está el brócoli. Ya el brócoli está. Le vamos a botar el agua. Lo vamos a colar. Pero, para poder colar el brócoli, tengo que descansar el teléfono. Entonces, le voy a colar el agua al brócoli y la vamos a dejar aquí, que se mantenga en el calor de la estufa, pero no en la parrilla de la estufa. Ok. Aquí estoy de nuevo. Aquí pueden ver la pasta. Pasaron ya alrededor de cinco a siete minutos. Yo tomé una, me la comí, la probé, para asegurarme que esté cocinada. A mí la pasta me gusta, como dicen en Estados Unidos, al dente. O sea, que no esté tan cocinada, que se desbarate en la boca de uno y no tenga buen gusto. Y el brócoli, aquí les enseño cómo quedó el brócoli. Así debe quedar. Ve que todavía esté verde. Cuando el brócoli se cocina demasiado, se le va su color y no tiene ningún nutriente, pierde todos los nutrientes. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a colar la pasta y entonces le voy a dar un plato de presentación. Algo que le quiero decir en cuanto a los camarones. Yo prefiero lo que ya están cocinados y pelados y limpios para conservar tiempo. Si usted le gusta la tarea de limpiarlos, de cocinarlos y hacer todo eso, perfecto. No hay problema. Y la pasta, usted la puede hacer con cualquier pasta. Hay personas que la hacen con espagueti, con lengüini, con diferentes pastas. Pero yo lo prefiero con la pasta esta que se llama pene y pasta. El vegetal, si usted lo prefiere con otra cosa, igual. Todo es a su gusto. Esto es una idea de un plato que usted puede hacer para su familia. Pero este es el preferido de mi familia, con el pan de ajo, con el queso parmesano por encima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!